El punto más alto de favorabilidad durante su administración fue alcanzado por la gobernadora Dilian Francisca Toro en la más reciente encuesta de la firma Gallup. El análisis que revela la favorabilidad de los mandatarios de los principales departamentos de Colombia posiciona a la gobernadora entre las mejores del país al obtener una alta calificación por parte de los vallecaucanos. De acuerdo con la firma encuestadora, la pregunta usted aprueba o desaprueba la forma como se está desempeñando en su labor como gobernadora, los ciudadanos dieron una aprobación a Dilian Francisca Toro de un 66%, el más alto durante los últimos ocho años en el Valle del Cauca. La última medición de la Calupol confirma la gestión de Dilian Francisca Toro, confirma que en los últimos cuatro años la gestión no solamente en temas económicos, sociales, sino de desarrollo y la calidad de vida de los vallecaucanos mejoró. El positivo resultado del 66% de favorabilidad, de acuerdo con expertos analistas, odese a recuperación del liderazgo nacional, a devolver la confianza en la institucionalidad, la articulación de todos los sectores sociales y la recuperación de la red hospitalaria. El Valle del Cauca luego de estos cuatro años vuelve a posicionarse en espacios de privilegio a nivel nacional, vuelve a sentirse el orgullo vallecaucano gracias a la gestión de una gobernadora que en las últimas tres mediciones ha venido creciendo su favorabilidad y confirma que hay que seguir construyendo sobre lo construido. Para los gremios la recuperación del liderazgo colectivo, la calificación triple A que recibió por parte de Fish Rating, representa un aumento en la confianza inversionista. El trabajo que ha hecho la gobernación es impresionante porque ha logrado juntarnos a todos, al sector privado, a la universidad y al sector público para trabajar en pro de la competitividad de la región, para atraer más empresas, atraer más empleo. Impresionante esta oportunidad de poder ver en conjunto todo lo que se está haciendo en el valle, liderado por la gobernadora Dilian Francisca, es algo que realmente emociona, da mucha satisfacción y se ve que sí se puede cuando se quiere. Con esta aprobación del 66%, la gobernadora Dilian Francisca Toro se ubica entre los tres mejores gobernantes del país, junto a Antioquia y Atlántico.